¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, mi hermana! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aquí sea un pedacito! ¡Pero no queremos pastel! ¡Apagala, apagala! ¡Apagala! ¡Apagala! ¡Sople, sople! ¡Dale una por una! ¡Dale, dale! ¡Dale, Nanda, ayúdale! ¡Qué son las dos las que están cumpliendo! ¡Apagala, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Sigue, apagala! ¡Apagala! ¡Apagala, Nandela, si no lo partimos! ¡Apagala, dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez, ensinada! No, 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 nada, nada Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Terminamos! ¡Ahora sí! ¿A dónde? ¡Voy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias!